¡Gracias! 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 ¿Puedo decirle más tarde? ¿Puedo decirle más tarde? La fish kick es más compara con la holding. En cualquier caso, la mano siempre va hacia la cuerpo. Y luego... No, 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 no! Solo después de la matcha. Después de la matcha, no durante la matcha. Porque si lo ha hecho durante la matcha... Es confuso, ¿eh? Sí, es confuso. Y luego se va a solo ver eso en su mente. Oh, tienes que ver eso. Y luego, tienes que ver otras cosas. Y después de la matcha, puedes pensar, ok, tienes que hacer eso también. El club es discutiendo algo sobre el resultado. ¿Eh? El club es discutiendo algo sobre el resultado. ¿El club es? Estaba buscando algo sobre el resultado. ¡Verdad! Muy buen coche. No, 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 no. No, 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 no. La única manera de ver el flonso de un refri es que le dará un nivel de fértil. Antes de verlo, fue invisible. Pero hoy vamos a ver que el chico tiene una condición. Porque cuando estás refriando un torneo en el G1, sabes que todos los jugadores que están peleando en el G1 saben las reglas. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Los coches saben eso. Nos van a culpar. Después de un tiempo, nos van a culpar. Después de un tiempo, nos van a culpar. Porque si vamos a hacer, digamos, vamos a salir de la búsqueda, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. No, no, no. No, no. Si el chico no está en el, no puedes ir a la búsqueda de la línea de la línea. Porque tienes que eliminar el punto. Si lo hiciste el punto, no. No, no. Si lo hiciste, pues, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.